¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al chocer! Desde tu ventana, te grabó atrás Huellas tomas jamás de café entre La lluvia nunca de la luz a... Y ahora tengo que preguntar En cada actitud de este orgullo al estar Que nadie se atraviese, pero nadie quiere A quizás que nunca nada habrá Como el que vio, hoy como el frío En su habitación Hay que dejarlo para disfrutar La partida no lo dejó de la luz Ya de la luz, ya de la luz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! En el caso de su familia En el caso de ganación En el caso de ganachea Donde no hay reloj La escucha son ganancha Y en el dios Incluso la voz Lo que no quieres ver No vamos a estar alrededor, un buraco que al canal llena pago La luz de nuestra casa para no trasver, hay cosas que no van a volver No, no pasa a querer como el frío en tu abstracción No hay que dejar para jugar, no hay que dejar más dinero, no hay que dejar más dinero, no hay que dejar más dinero Y arriba nos unirás más Ya no hay nada que ya no sé vivir No te pones la baila, no podas seguir No me pones todo por el reloj Para destruir sin espíritu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!